Anoche, en la primera parte de una serie especial, le mostramos el trasiego de droga y tráfico de migrantes por la frontera. En la conclusión de este informe, que verá esta noche solo en Telemundo Austin, queremos mostrarle cómo las autoridades de nuestra región continúan la lucha contra el tráfico para el norte. La frontera sudera es una pipeline para grandes cuantidades de drogas ilegales. El presidente Donald Trump ha descrito la frontera sur como el conducto para vastas cantidades de droga. Y por donde fluye el 90% de los estupefacientes. Según un estudio realizado por la Universidad de Texas en el 2017, la mitad de las 18 oficinas de la DEA en el estado consideran la metanfetamina como la mayor amenaza. La preocupación se debe al alto número de sobredosis mortales, 715 solo, en el 2016. Para el resto de las oficinas de la Agencia Antidrogas, la marihuana representa el mayor peligro porque no solo fluye de norte a sur, sino de este a oeste, lo que hace al centro de Texas un poco del tráfico. El Interestatal 35 es donde trabajamos nosotros y es el Interestatal más traficado en Estados Unidos. La unidad de interceptación de drogas de la policía de Austin Patrulla está arteria y la considera una importante ruta para los traficantes. Es un camino que pega en la frontera con Laredo y es un camino que se usa para traficar contrabando de México. Desde la formación de esta unidad en el 2010, este oficial vigila de manera encubierta el tramo de la 35 desde el Condado Hayes hasta Williamson. La mayoría de las personas no les importa que haya un oficial aquí. Por eso dice estar atento al comportamiento de los conductores que quieren evitar la detección. Está creando una distancia entre él y mi patrulla y yo quiero saber por qué. Una de sus herramientas principales son los detectores de placas, cámaras montadas en las patrullas que leen la matrícula de un vehículo y la comparan con la base de datos de autos robados o implicados en alertas AMBER o búsqueda de fugitivos. Cuando te da la alerta, tú tienes que verificar que sea la misma placa que está reportada con esa alerta. Aún así, la presencia policial no siempre alarma a los traficantes por la experiencia. No les traigo miedo. Yo hago, a veces hago yo mis negocios en lugares públicos. Porque hay un poderoso aliciente. 30 mil dólares. Yo lo hago en dos días, compa. No obstante, la droga no es lo único que fluye por esta región. También lo hacen las armas, las ganancias del narco y el tráfico de humanos. El condado Fayette, a unas 70 millas al sureste de Austin, carece de los recursos de jurisdicciones más grandes, lo que eleva la importancia del sargento Randy Thurman y su sabueso Colt. La Interestatal 10 es uno de los corredores cruciales para el tráfico de narcóticos de la frontera sur hasta su destino, el centro de distribución en Houston. En lo que va corrido del año, esta unidad de la oficina del alguacil de Fayette ha sumado ya cuatro cuantiosos decomisos, incluyendo uno de casi 700 mil dólares en efectivo. Creemos tener un impacto en las grandes cantidades de droga que pasan por nuestro condado. Sin embargo, la vigilancia y las incautaciones no parecen desanimar al enemigo. Son un soldado por la México mafia. Quien advierte que el combate contra el narcotráfico no tendrá fin. Viene una guerra si no se quitan a un lado. Viene una guerra si no se quitan a un lado.